Yo, yo creo que es la marcha. Bien, Melania Urbina, actriz maravillosa. La máscara en la marcha. Ah, Juliana Oxenform. ¿Alguien más cree en la magia? Yo también creo en la magia. ¿Alguien más cree en la magia? Todas, todas, todas. Yo creo en la magia. Vamos. Y la línea también. ¿Cuántas se me estires en la magia? Entonces, no sé. ¿Tú por qué crees en la magia? Porque yo tuve cáncer en el cuello. Es super emotivo, además, ¿no? Vamos a presentar. ¡Alguien más cree en la magia! ¡Ajá! ¡Arriba, señor! Víngase por acá. ¿Tú cómo te llamas? Franco. ¿Cuántas son mis tíos? Tres. Trece años, con sabor fuerte. ¿Por qué crees en la magia? Porque yo tuve cáncer y me supo. Es una maravilla saber que estos niños se han curado. Realmente. Es increíble. Hay una esperanza. Hay magia. Eso es lo que sucede. Y para esos padres también que están aquí presentes, gracias por venir, gracias por ese apoyo tan maravilloso que ustedes realizan. Quiero, quiero además decirles que es posible que muchos más niños se curen. Que muchos más niños estén como ellos. Que tengan una esperanza de vida. Que sonrían, que corran. Que tengan un futuro, que se casen, que tengan hijos, que tengan nietos. Todo eso puede ser posible gracias a la magia. Quiero, en este caso, presentarles a las... Yo les digo ángeles, porque son ángeles en esta tierra, definitivamente. Y todas las que están ahí también lo son. Todas las voluntarias. El aplauso fuerte para ellas. Yo sé que es muy raro. Porque la verdad es que es maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. Como niñitas trabajando muchísimo. Y cada caso, como me contaban ellas, es una historia diferente. Y conmueve mucho. Es realmente maravilloso lo que hacen. Quiero presentar, y el aplauso fuerte para la doctora Teresa Pasco de Aysenal. Es una fundadora, además, de todo este movimiento. ¿Quieres decir algo o no? ¿Quieres decir algo o no? No, yo me saco un señor. Yo quiero dar gracias a Dios por este momento. Dar gracias a Dios por la trayectoria nuestra. Y porque seguiremos ayudando a los niños con casa mientras vivamos. Dios está con vosotros. Hoy, luego de 26 años, tenemos un nuevo compromiso. Y ese compromiso se llama magia. Magia, qué linda palabra. Magia es una explosión de colores, de amor, de colores. ¿Por qué miren esto? De amor, de fe, de esperanza, de ilusión. Magia es lo que en estos momentos sentimos todos. Y nos permite estar acá todos juntos. La prensa, nuestras comunitarias, la colectividad. Para que todos juntos pongamos el mayor de nuestros esfuerzos el día jueves 26. Jueves 26 de mayo, que es nuestra primera colecta a nivel nacional. Esta colecta, de hecho, va a ser un éxito, éxito, que nos permitirá a nosotras adquirir las medicinas de última generación, cuyos costos, se pueden imaginar, son muy altos. Y que para los padres es imposible adquirirlas. Créanme, yo soy voluntaria, voy, al igual que todas, ¿no? Que vamos muchas de las veces, una vez a la semana al hospital, y vemos y sentimos el dolor tan grande que sienten los padres al no poder apoyar muchas veces a sus hijos. Pero el éxito de Magia no se le dará sin el apoyo así tremendo, generoso y desinteresado de ustedes, señores periodistas, de nosotras y de todas las personas. Porque todas acabamos de firmar un compromiso. Un compromiso. Ustedes los periodistas, dándonos la mayor reflexión posible y nosotras trabajando como sabemos hacerlo por nuestros niños. La magia existe. Yo soy bien escéptica, pues como ustedes que son periodistas, al ver para creer. Y cuando vi a estos niños que han tenido leucemia, que se han curado y que hoy están acá, ustedes los han visto, como dice Alonso, tres veces, pues en realidad eso da fe de que es muy importante creer que te puedes curar. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es apoyar esa fe, apoyar esa magia, colaborando con dinero, porque la plata también es importante. Se necesitan tratamientos de quimioterapia con medicinas de la mejor calidad porque son pequeños y en el caso de algunos necesitan incluso viajar al extranjero para ser sometidos a transplantes de médula. Entonces, nada, ayudar, ayudar y yo los convoco... ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el corazón? Bien. Y no se portan tan bien, pero bien, no, mentira. Sí, no, bien, estoy contenta. Estoy, creo que viviendo un buen momento. La verdad que sí, estoy contenta. Me gusta mi trabajo, lo que me gusta, tengo una linda familia. Me preocupo por cosas a las que antes quizás no le daba mucha importancia y eso me tiene... Y más feliz, digamos. Más feliz. Tengo ahora una relación con una persona maravillosa. Y nada, estoy contenta. De repente, es poco tiempo, pero ahora que has trabajado con niños, ¿te apetece? ¿O te gustaría tu vida? ¿Tení muy bien, Juan? A mí me encantaría su mamá, sí, de hecho. No ahora, porque no solo depende de mí, necesito de la otra parte. Pero sí, me encanta. Y ahora, es que hay un momento en realidad que sí, pues a las mujeres se nos despierte ese bichito de la maternidad. Antes yo veía a un chiquito y era, ¡ah! ¡Lacroso! Pero desde que soy tía, mis hermanas tuvieron bebés y mis amigas empezaron a reproducirse. Sí, pues veo a los niños, ¿no? Con mucho más feeling y sí me provoca, de hecho. ¿Y tú de repente dices que van, digamos, con las reglas, primero el matrimonio y luego... Claro que no. Lo importante es traer a un hijo al mundo en medio de una familia. Eso sí me parece importante, que tenga un papá, que tenga una mamá y que nazca en un ambiente de amor, ¿no? Eso sí, pero de ahí al papeleo, de firmar el papelito, de entrar a la iglesia. Yo la verdad con eso no tengo mucha onda, la verdad. Por otro lado, el día de domingo se está haciendo una entrevista, bueno, interesante, puede ver una parte que empezaba sobre la enamorada de Ciro, ¿no? De Rosario, sí. Sí, por otro lado, se ha dado el estirar del humor, que digamos, a pesar, digamos, arrasó un poco con el rey. Sí, les ha ido súper bien. No, la competencia es sanísima y me parece genial que aparezca de pronto en Canal 9, donde además tengo un montón de amigos y les mando un beso a todos. He trabajado además en el 9 dos veces. Que aparezca una competencia que no necesariamente sea una competencia periodística. Está bien, la televisión en realidad tiene que ser lo más diplomático, lo más democrática posible. Y mientras más opciones existan y más alternativas para el público, genial, es el público el que decide. Además, conozco a Carlos, conozco a muchos que trabajan en el equipo. Carlos estuvo en Canal 2 también, son maravillosos. Y los felicito, los felicito por ese gran rating. Son muy talentosos, de hecho, los soy heroián. Invito una vez más a la gente que se te apoye, ¿no? A todos los chicos que entran al portal Peruvian News. Ya lo saben, este jueves 26 de mayo, todos a colaborar con magia. Por los niños con cáncer del Perú. Porque la magia existe. Negrito, ¿está lista? Sí. A ver. Qué pesado que eres con tu making of, eh. No, 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 no. Is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Y darlin', darlin', stand by me, oh now now, stand by me, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me, and darlin', darlin', stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. Stand by me, oh now, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me, oh now, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. I won't cry. I won't cry. I won't cry. I won't cry. Gracias por ver el video.